Estas son las noticias de Venezuela. Leo la primera página del diario El Nacional. La Asamblea Nacional declaró emergencia y prohibición de envío de gasolina a Cuba. La Asamblea Nacional aprobó este jueves la prohibición de envío de cualquier tipo de producto derivado de hidrocarburos, incluyendo gasolina, diésel, fuel oil, entre otros, a Cuba o a cualquier otro país, y acordó declarar el estado de emergencia y extrema necesidad. Hasta tanto no se regularice la situación actual en Venezuela. El acuerdo fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria celebrada vía digital. Solicitan además a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tomar medidas de resguardo necesarias para cumplir el objetivo planteado. Esta es una decisión que se hace en una reunión virtual, fuera del Palacio Legislativo, y por supuesto no tendrá aplicación alguna, como sabemos está funcionando esquizoídamente la política en el país. El Nacional también destaca, la pandemia ha vuelto más vulnerable al gran éxodo venezolano, según el alto comisionado de ACNUR. Bueno, ¿qué se puede esperar de la economía el resto del año? Se preguntan aquí. Para el economista Jesús Cacique es difícil hacer estimaciones en un escenario hiperinflacionario. Sin embargo, afirma que vamos a continuar en depresión económica con hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo, caída de las reservas internacionales y déficit fiscal. Y acá hay algo importante. Carlos Tablante informó que allanaron y detuvieron al ministro del régimen, Simón Serpa. Luego volvemos sobre esta noticia que es muy, muy interesante, de verdad. Por otra parte, el diario 2001 titula radicalizarán la cuarentena en Caracas y el centro. Maduro anuncia un repunte de casos de COVID-19 en la región capital, Miranda y Aragua. Por tal motivo, hoy anunciarán una serie de medidas que apretarán el cerrojo a partir del lunes. Entre las acciones podría estar el cierre del metro y el cese de operaciones del transporte público. También aplicarán restricciones en Zulia y Bolívar. En el diario El Universal, el Banco Central de Venezuela insta a ir a mesas de cambio con divisas ingresadas por gasolina. Y una noticia que tiene piquete político importante. Rodríguez presentó pruebas de actos ilícitos de José Hernández. ¿De qué se trata? Leo en este diario oficialista. El Universal de Caracas. La vicepresidenta, Delsi Rodríguez, presentó otras pruebas de presuntos actos ilícitos de la organización criminal dirigida por el opositor Juan Guaidó, con personas designadas para trabajar en cargos desde el exterior. Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Rodríguez reveló datos del abogado y procurador especial de Guaidó, José Ignacio Hernández, quien fue abogado de Cristal Ex, y participó como experto en el juicio de Venezuela contra esa empresa, según ABN. Cree que Hernández confesó que el cargo de procurador especial nunca funcionó. Tal evidencia fue presentada por Rodríguez para demostrar el funcionamiento de una corporación criminal para supuestamente apropiarse, entre comillas, de los activos de Venezuela en el exterior. Casi en paralelo, el embajador del gobierno interino en Washington, Carlos Vecchio, daba una respuesta tajante. El gobierno interino del presidente Juan Guaidó afirma que Citgo habría sido vendida y ese dinero estaría en la cuenta de algún testaferro de Maduro como Alex Saab. Dijo Carlos Vecchio. Nicolás Maduro fraguó un plan para liquidar secretamente a la petrolera con capital del Estado venezolano, Citgo, en 2018. Todo esto de espaldas al pueblo venezolano y sin aval de la Asamblea Nacional, utilizando de excusa la querella con la canadiense Cristal Ex. Vecchio informó que existen elementos que permiten al gobierno interino y legítimo de Venezuela concluir la orquestación de esta venta con opacidad. ¿A qué se refiere esta denuncia? Y hablando de robos, leo lo siguiente. Según Estados Unidos, el AISAMI y Alex Saab organizaron red para robar petróleo venezolano. Estados Unidos impuso sanciones a dos compañías y tres personas de México acusadas de transportar petróleo robado al pueblo venezolano en una operación por más de 300 millones de dólares. En un comunicado oficial, la Casa Blanca asegura que Tarek el AISAMI y el colombiano Alex Saab orquestaron el sistema para burlar las restricciones al comercio de crudo que pesan sobre Venezuela. Esta red fue orquestada por el vicepresidente económico de Venezuela, según el Departamento del Tesoro, cuyas sanciones afectan a la compañía mexicana Libre a Bordo y su filial Schlager Business Group, así como a sus copropietarias Olga María Cepeda Esparza y su madre Verónica Esparza García. Hablando de Saab, leo acá esta información. Según Carlos Tablante, Maduro detuvo a su ministro de Economía por el caso Saab. A través de su cuenta en Twitter, el exgobernador del estado de Aragua, Carlos Tablante, informó que el ministro de Economía y Finanzas de la dictadura, Simón Serpa, fue detenido en su casa por el gobierno de Maduro por presuntamente pasar información para la captura de Alex Saab. ¿Qué escribió Tablante? Maduro busca al delator de Alex Saab, confirmados allanamiento y detención de Simón Serpa, ministro de Economía y Finanzas, al que estarían interrogando. Ahora irían por el general Hernández Dalla, director de Contrainteligencia Militar. Esto apenas comienza. ¿Cómo se detiene a Alex Saab? ¿Alguien lo delató? Lo cierto es que estaba volando en un avión sin que se hubiese informado, sin que su nombre estuviese en el plan de vuelo. Y eso es un delito grave. En otras palabras, iba escondido. Alguien dio la pista de que él estaba allí en ese avión para que lo detuvieran. ¿Es alguien tan cercano al régimen, tanto que es el ministro de Finanzas Simón Serpa el que lo delató? ¿Por qué Tablante incluye el nombre del general Iván Hernández Dalla, quien es jefe de la Casa Militar, el hombre de más confianza de Nicolás Maduro, el principal torturador de la dictadura? Algo extraño está pasando acá, sin duda alguna. El reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana. Comenzamos por México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a favor de eliminar el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de Gobernación, el mandatario argumentó que se puede combatir el racismo en el país sin necesidad de tener un instituto específico para ello. En Estados Unidos, esto impacta en Colombia. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca el arresto de los exguerrilleros de las FARC, Ceusix Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. Ambos están acusados en una corte de Nueva York por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. No lo dice la nota, pero para todo el mundo es un hecho que estos dos individuos perseguidos y condenados por Estados Unidos están en Venezuela, protegidos por el régimen de Maduro. Liberan a suboficial del ejército de Colombia, que fue secuestrada por la guerrilla del ELN. Se trata de la cabo tercera del ejército Nubia Alejandra López, secuestrada la semana pasada y ya fue liberada. Brasil se acerca al millón de casos con dudas sobre cuándo llegará al pico. Todavía no han llegado. Brasil, el segundo país más afectado por el coronavirus después de Estados Unidos, se acerca al millón de casos de COVID-19 con dudas sobre cuándo llegará el pico de la pandemia, en una precipitada desescalada que el jueves devolverá el fútbol a Río de Janeiro. El ministro brasileño de Educación, Abraham Weintraub, anunció ayer su renuncia en medio de presiones por su salida del gobierno del presidente Jair Bolsonaro y de la grave crisis política que enfrenta el líder ultraderechista por sus enfrentamientos con el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia. Un grupo de decenas de guatemaltecos de la extrema derecha realizó una segunda manifestación para mostrar su desacuerdo a las medidas restrictivas implementadas por el gobierno a causa del coronavirus con el fin de que el país se abra y así evitar quebrarlo. Chile llegó a 3.841 muertos por coronavirus y le pedirá a las compañías telefónicas que se sumen al monitoreo de la cuarentena. Perú reabrirá los centros comerciales con atención directa al público a partir del próximo lunes 22 en casi todo el país, tras 100 días cerrados por el confinamiento de la epidemia. Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud demandan a Nicaragua transparencia en la información oficial sobre el COVID-19. Han observado con preocupación la falta de transparencia en el gobierno al compartir públicamente información oficial sobre la respuesta del Estado al COVID-19, en particular sobre el número de casos, muertes y pruebas realizadas, así como sobre los patrones de transmisión del virus en el país, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud. En Buenos Aires, el diario Clarín, lanzan una moratoria impositiva para personas, pymes y grandes empresas. Esta es una iniciativa para sumar recursos por la crisis de la pandemia. Y La Nación, también en Buenos Aires, destaca fuerte salto de la curva de contagios, casi 2.000 casos y 35 muertos en un solo día. Son las 7 y 21 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar en la ciudad de Houston con el eminente economista, especialista en petróleo y profesor en la Universidad de Rice, el venezolano Francisco Monaldi. Citgo. ¿Qué es lo que hay en torno a Citgo? ¿En qué consiste la denuncia, la acusación grave de Delsi Rodríguez? ¿En qué consiste el señalamiento? La manera de respuesta de Carlos Vecchio. Nadie conoce mejor este tema como Francisco Monaldi. De Houston vamos a ir a Washington para conversar con Nick Miroff, reportero del Washington Post. La noticia fundamental en Estados Unidos es la continuidad, según decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, del programa DACA, el que protege a los llamados dreamers o soñadores. Eso lo vamos a abordar con Miroff allá en Washington. Luego vamos a ir hasta Bogotá para hablar con el columnista de Semana, Ariel Ávila, a propósito de la decisión de Estados Unidos de ofrecer 10 millones de dólares por quien dé noticias del paradero de los guerrilleros de las FARC, Santrich y Márquez. Y como dije, todo el mundo sospecha están en Venezuela. Luego vamos a ir a Miami para conversar con Emanuel Villalobos de TVV en Florida. El COVID-19 podría tener consecuencias catastróficas en Florida. Advierten que Florida podría ser el próximo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. De Miami vamos a ir a Lima, donde vamos a conversar con la periodista Diana Seminario. Perú, el segundo país con más contagios en Latinoamérica, desplaza a Italia en el número de casos. Y vamos a cerrar en Caracas con la arquitecto, profesora del Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UCB, Glenis González. ¿Qué pasó en la Universidad Central? ¿Por qué se cayó ese techo? ¿En qué condiciones está toda la infraestructura universitaria? Y más allá también. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy. Viernes 19 de junio del año 2020. Son las 7 y 24 minutos de la mañana. En el estímulo se preguntan quién es Simón Serpa. Voy a leer esto. Simón Serpa fue designado como ministro de Economía y Finanzas en 2017 y preside el Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES. Banco muy importante. Sobre todo antes cuando tenía dinero, ¿no? Pero no ha perdido importancia. Sin embargo, este no es el único cargo que ha ocupado en el gobierno chavista. Serpa estuvo a cargo de la vicepresidencia de finanzas de PDV en el 2017. Manejó el polémico Fondo de Desarrollo Nacional Fonden, siendo comisionado también para el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, que ha sido objeto de importantes denuncias de corrupción. Su padre, Iván Serpa Guerrero, fue secretario de la Asamblea Nacional y en ese momento era un colaborador muy cercano de Cilia Flores. En julio del 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Serpa, mientras que en marzo de 2018 el gobierno de Panamá también lo hizo. La razón para la sanción fue que Simón Serpa se considera alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué este individuo tan, tan cercano a Nicolás Maduro es detenido en su casa, interrogado por el paradero de Alex Saab? Esto según la denuncia de Carlos Tablante. Carlos Tablante se ha dedicado en los últimos años y ha publicado obra importante al respecto. Se ha dedicado a estudiar los casos de corrupción al más alto nivel. ¿Por qué Serpa? Como decíamos al momento de leer la noticia, alguien delató a Alex Saab y ya está de bulto que Alex Saab es la pieza clave en el entramado de corrupción y de sobrevivencia financiera y económica del régimen. Julio Borges creo fue el que dijo estamos quitando ladrillo por ladrillo las paredes que sostienen al régimen, pero en el caso de Alex Saab estamos quitando ya de entrada una viga. Parece que es más que una viga una de las columnas fundamentales del edificio. Mencionan a Serpa, no hemos sabido más nada, y mencionan al general Iván Hernández Dala, jefe de la Casa Militar, es decir, el hombre que está para arriba y para abajo con Nicolás Maduro, el responsable de su seguridad y jefe de director de la contrainteligencia militar, el centro, el peor centro de torturas del país. Las torturas se llevan por orden directa de Hernández Dala, por lo cual quienes han estudiado y denunciado el caso dicen las torturas, sobre todo las más feroces y terribles, son instrucción directa de Nicolás Maduro y su mente evidentemente criminal. ¿Es cierto lo que denuncia Tablante? ¿Tiene cuerpo, sentido esta denuncia? Por lo pronto, en el caso de Alex Saab, hay que estar atentos a todas las versiones. En un momento donde el régimen se siente todopoderoso, donde ya Amanda Riaz Olimpio, como nos lo declarara ayer, de manera dramática y confesional, Elías Pino y Turrieta, en un momento donde el régimen dice ya acabé con todos y ahora reino e impongo mi dictadura como me dé la gana, ahora soy el monarca definitivo. En un momento de aparente solidez, puede una grieta, llamada Alex Saab, derrumbarlo todo. Veremos.